Datos curiosos sobre Nino Bravo Luis Manuel Ferri López es su auténtico nombre. Nino Bravo fue idea de su primer manager. La canción libre de Nino Bravo tuvo una gran pegada en Sudamérica, especialmente en el pueblo chileno. Para muchos, esta canción fue un himno. Se casó en secreto con María Amparo Martínez Gil el 20 de abril de 1971 y el sencillo Te Quiero, Te Quiero lo compuso pensando en ella. Fue su gran inspiración. Nino Bravo estaba cantando su canción Noelia en un escenario en Cataluña, España, cuando de pronto hizo un popular rito de Noelia. En ese momento cayó un rayo sobre el escenario. Tiene su museo. Un artista de su talla lo merecía. Nino ha tenido muchos reconocimientos en el mundo, pero su museo es el más importante para sus aficionados.